¿Cómo vas, Arat? ¿Cómo te lo das? Maravilloso, me voy por un personaje maravilloso. Estoy muy contento. Ay, qué lindo. Oye, vi el de Luis Miguel. Oye, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muy divertido, muy bien. Digo, al final del día tienes toda la experiencia haciendo esto, pero, digo, aunque tengas la experiencia y demás, siempre da como nerviecito, ¿no? Me imagino que siempre te da esos nervios antes de entrar al stage y poder, pues, demostrar tu talento. O sea, ¿cómo te preparaste para el papel de Luis Miguel? Mira, lo que nos sucede a nosotros, los actores, es que si no hay esta especie de adrenalina, no funcionan las cosas. Entonces, yo sí me pongo nervioso sobre todo porque, pues, son performance que yo, o sea, he armado, ¿no? Digo, junto con la producción, pero tengo la carta libre para poder hacer lo que, prácticamente lo que quiera. Y, pues, Luis Miguel es un personaje que tenía que sacar y lo saqué por estrategia. Yo le dije a Rubén cuando empezamos el reality, el concurso que yo no quería hacer a los mismos. Que si José José, que si Camilo Sexto, que si Rafael, que si, no, los mismos. Que ya los he hecho, la parodia, ¿no? Entonces, por eso el primero hice a Cristian Nodal. No gustó, o a muchos no les gustó, a muchos sí les gustó, pero lo hice. Y eso es lo importante, y eso es lo que hacíamos siempre en la parodia hacerlo. Y, pues, Luis Miguel, la verdad, fue alguien que, es alguien que imito desde niño. Yo creo que ha sido de mis imitaciones desde chavito. Es una fortaleza. Y, en realidad, solamente lo que tuve que preparar es cómo transmitir, pues, esta esencia del personaje con la escenografía pop y cambiarlo. No hacerlo lineal, sino hacer primero una propuesta pop y luego cerrar con un homenaje a mi país, a México, que tanta falta nos hace. Y, este, y al final, pues, este, aventarme dos músicas rancheras, hacerle, insisto, mi homenaje y al final darle un bonito mensaje a mis hijos, ¿no? Que estaban bien preocupados porque la gente cree que, la gente cree que por ser famosos y tener muchos años en esto, no tenemos sensibilidad y no tenemos familias. Y yo, la verdad, es que cuando me bajaron del trono, mis hijos se pusieron muy mal, pero les demostré que se pueden levantar y que no hay mejor forma de levantarse que con dignidad y con talento y no estar echándole la culpa a los demás siempre. Y por eso saqué a Luis Miguel, ¿no? Porque es una fortaleza, no me podía quedar yo ahí en el suelo. Entonces, funcionó la estrategia. Este es un juego de estrategias, no nada más de que vengo y canto 20 mil voces. Igual, por más bien que hagas un personaje o una imitación, igual no a todo mundo le va a caer perfecto, ¿me entiendes? O sea, siempre va a haber gente que le va a gustar, gente que no, pero en su mayoría y todo lo que he leído, todo lo que he visto fue un éxito, Luis Miguel. Y bueno, tú eres un crack también haciendo lo que haces y seguramente el siguiente personaje también va a estar buenísimo más con los detalles que me estás dando. Sí, sin duda. O sea, la verdad es que me estoy divirtiendo muchísimo. O sea, desde que me bajaron del trono, fue así de, ¿qué onda? Pues, ¿cómo? Si yo soy el mero matizo, ¿no? Como, ¿por qué o qué? Pero, ¿sabes qué? Estuvo bien porque la verdad es que sí me picó. Entonces, me picó. Ya yo me crezco al castigo. Me gusta estar trabajando sobre presión. Yo trabajo sobre presión todo el tiempo y si no hay esa presión, de pronto como que entras en una zona de confort y dices, bueno, el que sigue, pues, soy ala de la torre, ¿no? No pierdo nada. Pero no. O sea, sí estoy compitiendo, tengo ganas de ganar. No entré aquí nada más para hacerle al numerito, sino para realmente competir. Y estoy seguro que el personaje que viene es muy poderoso y va a dar mucho de qué hablar. Insisto, yo sé que esto es un concurso, pero yo no tengo nada que perder y mucho que darle al público. Entonces, este, aquí estoy. Estoy contento. Estoy haciendo lo que me gusta. Estoy en un programa increíble donde me divierto mucho y, pues, muy agradecidos con todos por haberme considerado. Este, si yo salgo, llego a salir del show, me doy por muy bien, este, ¿cómo diré? Me voy satisfecho, contento, sobre todo por el mensaje que le puedo dar a mis hijos, ¿no? Eso es así como que el valor agregado más grande ahorita que me ha pasado en Relatador, pese a las imitaciones y que sí es un reality o no. Pude darle ese ejemplo a mis hijos y tal vez a mucha gente de cómo uno se puede levantar de las tragedias. Entonces, este, pues, me puedo ir tranquilo, pero vamos a ver. Así es, Arán. Bueno, pues, yo creo que ya tienes todo. Por aquí te apoyamos, somos tu fan, así que todo lo mejor para este nuevo personaje. Y, bueno, ya me dijiste, me adelantaste algo, pero algo más que nos quieras contar antes de irme. Pues, nada más agradecerte el espacio, de verdad, que yo sé que todo el mundo dice lo mismo y que no se pierdan el retador este domingo a las 8-7 Centro por Univisión. Les tengo una sorpresa muy padre. Estoy seguro de que toda la gente que queremos, amamos la televisión, vamos a estar muy contentos este domingo de lo que va a pasar. Gracias.